Aquí venimos a buscar el número, esto está tranquilo, aquí mírenlo, aquí está Abraham Rosa, está todo el mundo ya, el calor allá afuera está insoportable, pero nada, vamos, vamos, vamos a ver si está mi número ahí o no, no hombre, Luis González, pero aquí está el número y la camisa recogiendo, míralo ahí, 85 Elite, de la carrera Abraham Rosa, mira que chévere. Vamos a correr, vamos a correr, vamos a correr, vamos a correr, mira los matadores, los matadores, diablos, qué corillo, uh, bueno, qué pasa, qué vamos a hacer hoy, vamos a correr, vamos a correr, mira, déjame pasar, déjame pasarle por lo menos una vez a mi vida, dale, 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 dímelo, vámonos, vámonos, fíjate, lo voy a pasar a ver una vez en mi vida, dale, vamos bien, cómo vamos a correr hoy, chévere, 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 siempre bueno, eso siempre es así, chévere, ¿verdad? Disfrutando. Dale, disfrutando, me encanta esa palabra, sí. Se ven bien, se ven bien, vamos María, ¿para dónde vamos? Vamos a correr, vamos a correr, vamos a los 10, vamos. Claro, vamos a correr. Dale, 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 el honorable Betito Marquez. El honorable Betito Marquez. El honorable Betito Marquez. El honorable Betito Marquez. También, ok, bueno, bueno. Vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba. Bueno, viene, vamos. Dale, dale. Vamos. El Tony, el Tony, el Tony, míralo ahí, míralo ahí. Cuatro y cuarenta y tres. Vamos, vamos, vamos. ¡Vamos, vamos! ¡Vaya a la llanera! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ajú, ajú, 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 ajú! ¡Ajú, ajú, ajú! ¡Vaya a la llanera! ¡Vamos, vamos! Cuatro y cuarenta y ocho. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Elector Montoro, veí, él. Vamos a cuatro. ¡Vamos! para que ya todos los abiertos, todos los corredores vayan ubicándose detrás del matriz. Así que los invitamos a un triunfo que en el día de hoy después se unen los del 5K. Y estamos a 7 minutos para dar el inicio a otro. Y a todos los corredores pueden ir ubicándose. Estamos a 6 minutos, a 6 minutos de dar el inicio a otra ilusión más de la carrera Abraham Rosa y el comité de Animo Llanero, claro. ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Animo nos vamos! Luego de terminar, vamos a pedir al señor Bélicito Márquez, nuestro alcalde, que venga por aquí y que quiera decir algo. Gracias, Carlos, yo lo que quiero que el licitador a todas y todos los aletas, lo que estamos acá y lo que está acá allá es el 5K. El anuncio es breve. Vamos a convertirlo en la meca del fotismo de Puerto Rico. Hoy estamos en el 10K Abraham Rosa, y ustedes saben las otras carreras que tenemos, pero le anunciamos, hoy estuve reunido con Kei Bélez, el presidente del comité de fotismo, y le solicité que el 42K lo vamos a celebrar en el 20-25, el segundo domingo, el 12 de enero. Preparse, porque ahí viene el 42K, lo vamos a convertir a Cajaja en todo ciclo de carrera. Así que disfruten esta, está en el mejor barrio de Puerto Rico, a Río Pado, y en la mejor carrera. Bendiciones. 10K Abraham Rosa, ¡Vámonos! 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 ¡Bravo! ¡Es horrible! ¡Hey! ¡Halo Luis! ¡Dale! ¡Vamos! 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 ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahora se ve bien! ¡Hala de cuando regreses! ¡Me odio! ¡Aquí está el periodista de los marazones! ¡Vale! ¡Yupi! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Cómo estás, compañero? ¡Saludos! ¡Estamos bien! ¡Estoy bien! ¡Posando! ¿Qué pasó? ¿Estoy bien? ¡Estoy bien! ¡Sложimos! ¿Vienes? ¿Lo hacemos? ¡Lo hacemos! ¡Lo hacemos! ¡Lo hacemos! ¡Lo hacemos! ¡Bien! ¡Gracias! 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 ¡Claro! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! ¡Viene, viene! ¡A ver si voy a ir a las llantas! ¡Dale! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Gracias! 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 ¡Bueno! ¡Vamos bien! Aquí están los que van a salir en el 5K ¡Míralo, míralo! ¡Dale! 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 ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Bienvenido bandido! Vaya que es ruidoso ¡Bien duro! ¡Va a llegar! ¡Empecé a jugar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Agua! ¡Gracias! ¡Vamos acá! ¡Vamos, men Abu. ¡T disto bien! ¡Qué pasa! Gozando a esa gente ahí Y bajando a nosotros Queridos En el río como siempre Aquí ya tú sabes Gozando En todos lados Siempre lo sigo ¡Vamos! 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 ¡Videos! ¡Videos! ¡Vamos! ¡Vamos por aquí! ¡Dale! ¡Que van viendo! 3 Km ¡10! ¡Vamos! 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 ¡Viva esa gente! ¡Prendía! ¡Ven! 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 Vamos a caminar Este último canto Vamos a caminar Este último Está brutal Dale Seguimos Vamos por la mitad La mitad Vamos por la mitad Estamos bien Mira pero no se vayan Que ahora es que vienen los rápidos Ahora es que vienen los que van más rápido Dile Que no saben Que fue Que callados están ustedes Ya se durmieron Ya se durmieron ¡Bomba! 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 ¡Bomba y Andes! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Cómo estamos? Estamos gozando. ¿Vas bien? ¡Muy bien! ¡Dale! ¡Vamos gozando! ¡Vaya, llanero! ¡Arriba Lupillo! ¡Arriba Lupillo! ¡ будете listo! ¡Vamos! 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 ¡V総! ¡Vamos! ¡Van bien! ¡Van bien! ¡Bien! ¡Mira que es bien! ¡Vamos! 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 ¡Cuidado! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Keyra en Luisito! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Jались! ¡ nawet since it all! Dale mi pala que va bien Corre, corre que nos toquen a banco Es pala dale Dale que yo edito cuando estaban caminando Que revolución Hay más trato de menores Vamos arriba Dale, vamos bien La segunda a los 70 Dale, dale Vamos, vamos bien Dale, vamos, gotando Gotando Dale, ahí vamos Dale Tranquilo, ¿estamos bien? Estamos bien Vamos, 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 vamos Prendido, corrimos Prendido, corrimos No, 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 no No, no, no Dale, dale No, no, no ¡Suscríbete! ¡Llegando, llegando! ¡Allá, allá, allá! ¡ouring! ¡Lleba, arriba, arriba! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Un abrazo! míralo el zapatito llegamos llegué a buscar la vera a mi esposa dale que va papá échate para acá gracias gracias ella fue la mejor llegó yo pensé que vos estás esperando a ella bueno dime cómo fue como fue como fue el verdadero cuando está en el que me dio e y una mano ¡Vamos, cabalos! ¡Enseñame las medallas! ¡Enseñame las medallas! ¡Dame verlas! ¡Vaya, rayos! ¡Mira cómo están ahí los zapatos! ¡Tremendo! ¡Pero estamos bien! ¡Estamos vivos! ¡Estamos calientes! ¡Estamos calientes! ¡Mira! ¡Nada que una cerveza no resuelva nada! ¡No me vayas con esa! ¡Viene! ¡Qué es lo que hay! ¡Cómo estuvo eso! ¡Bueno! 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 ¡Dale! ¡Viene! 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 ¡Llegaste! ¡Mira aquí está tu medalla! ¡Mira allí! ¡Allí todavía quedan! ¡Todavía quedan! ¡Dale! ¡Ahí está! ¡Mira ahí! ¡Eh! ¡Le enseñame! ¡Le enseñame! ¡Le enseñame! ¡Le enseñame! ¡¿Cómo ven? ¡Al revés! ¡Al revés! ¡Para que se vea el zapato! ¡Ahí! ¡Ey! ¡Tremendo! ¡Gracias! ¡Qué pasó! ¡Aquí ya tú sabes! ¡Aquí alimentándonos! ¡Alimentándote! ¡Después saca la carrelita! ¡Estaba caliente! ¡Verdad! ¡Estaba caliente! ¡Estaba bien! ¡Para que picaba papá! ¡Pero estaba bien! ¡Estuvo buena! ¡Tuvo buena! ¡Lo hicimos toda la paz! ¡Y qué van! ¡Todo chévere! ¡Verdad! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Un poco calorosa! ¡Para que sí! ¡Venimos el otro año otra vez! ¡Seguro otra vez! ¡Para! ¡Ahí está! ¡Baya! ¡Muy bien, muy bien, muy bien! ¡El hombre que es! Bueno dime cómo estuvo la puerta esa, estuvo buena, estuvo buena. Estuvo buena, poco a poco, poco a poco. Y la tuya, estuvo buena, buenísima. Bueno ya nos vamos, bien Cabral Rosa, estuvo de lo más bueno, al principio un poco caliente, pero ahora está rico, así que vámonos que mañana, gracias a Dios, no hay que trabajar.